Hola, un saludo para todos. Hoy quiero hablarles de la motivación. Podemos reconocer inicialmente que es un estado interno que activa, que impulse y que dirige la conducta de las personas a lograr algo. Habitualmente necesitamos tener un para qué. Necesitamos tener algo que nos impulse a lograr nuestros planes, nuestros sueños y que de alguna manera sea sostenible en el tiempo. Quiero compartirles hoy 10 maneras, 10 formas para que podamos lograr aquello que nosotros tenemos como plan y que de alguna manera nos active la motivación en nuestra vida. Lo primero, es importante que reconozcas a dónde quieres llegar. Ponte una meta, defínela, que sea realista, que sea aplicable para tu vida. Pero es importante que ese sea el primer paso, definir la meta. Segundo, define un plan, unos objetivos, unas acciones que puedas ejecutar. De alguna manera es importante que tú delimites qué es lo que quieres hacer para lograr esa meta que te has puesto en un principio. Tercer punto, visualiza cómo te quieres ver o exactamente a qué lugar quieres llegar. Cómo te visualizas, cómo te imaginas, cómo asumes esa postura desde la fantasía, desde la imaginación y desde la visualización del lugar a donde quieres llegar. Cuarto, es bueno compartir este plan, este sueño y esta meta con otras personas para que estas personas también nos acompañen. Es importante hacerlo público o por lo menos compartirlo con tu pareja, con tus amigos o con tu familia. Quinto, asumir una actitud positiva. Las personas que logran resultados habitualmente tienen una intención positiva, asumen una actitud de logro y se dirigen a cumplimiento de las metas a partir de una intención también mental. Sexto, esto se logra a partir de la repetición, a partir de la disciplina. Si es necesario volver a empezar, vuelve a empezar. Si es necesario hacerlo aún con esa dificultad o esa sensación de no tengo ganas, inténtalo, da ese paso y asúmelo con disciplina. Séptimo, reconoce de manera honesta cuáles son tus limitantes. Reconoce de manera honesta cómo puedes modificar esto y convertirlo en un reto. Conéctate con entender cuáles son tus creencias que te han impedido lograr anteriormente algunas cosas y conviértelas en desafíos para tu vida. Octavo, cada que logres algo, cada que des un paso, ofrécete a ti mismo una recompensa y permítete conectarte con esa sensación de logro. Noveno, lee, infórmate, capacítate y haz de esa debilidad una fortaleza. Hay muchas personas que no avanzan o no cumplen sus metas porque se quedan pensando que no nacieron para eso o que no son capaces. Y en la mayoría de los casos nos damos cuenta que no lo han intentado o no se han capacitado. Y cuando lo intentan y se capacitan y estudian y se forman, se vuelven fuertes en aquello que inicialmente sentían que era una debilidad. Y décimo, creo que es importante que te puedas rodear de personas que te acompañen, que te impulsen, que te ayuden a lograr las cosas, personas positivas que incluso velen porque tú puedas lograr ese objetivo y te ayuden a que mantengas la motivación constante en tu vida. Entonces, nada, sigue asumirlo, atrevernos y pasar a la acción. Chao, chao.